Salmo 31, 21 a 24 de la versión Reina Valdera, y esta me la acaba de recordar una amiga, una hermanita, y ya se me había olvidado esta canción, a ella a más le gusta mucho. Felicito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía ya en mi premura, cortados hoy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amar al Señor, todos vosotros sus santos. A los cielos guarda el Señor y paga abundantemente al que se ensobervese. Decía ya en mi premura, cortados hoy de delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Bendito sea el Señor, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo. En ciudad fortificada.